Y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el cariño somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili y Rubina, y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, Y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el cariño somos tuyos, la cosa está bien dura, y el rojo cabichuela, Miami me lo confirmó, Ay, el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y el cariño somos tuyos, la cosa está bien dura, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló,